Jesús se reduce a los 62,000 losastros al snoo se hace la queh-h. Jesús se reduce a los 90. Hombre tú ha lo que pasa gardener. Pero ahora hoy vivimos con una profecía, para que la profecía están en la que se presentan y se necesitan que la episode vengan al original. pero muy contento para hacer el milenio Apocalipsis 21 Apocalipsis 21 La que el con acción la que el con acción la que el con acción la que el Espai la que el Espai que el Espai Orientista la que el Espai que la con acción y el Espai los ambas el Espai entonces alcohol en el Espai pero el Espai Por eso te propicié a mí. Pero está dentro del milenio de mi hermano. Me dice que ya está. Pero no te propicié. Porque ya no te propicié a mí. No te propicié a mí. No te propicié a mí. ¿No es eso? Es como un saludo. No te propicié a mí. No te propicié. Entonces... A realidad, escuchando esto, esto es un escopo, es un escopo, es un escopo, es un escopo, es un escopo plural. Entonces, esto es un escopo de las escopo, Pues es para representar con mi vida aquí. Eh, también el Dachano, díganlo a mi, ahí dájole, o a mi, este, muy, la exacta buena, o, muy nada, ahí dájole. Daniel 2.44, sí, tal vez de 40, claro, pero, él diga bien Daniel 2.44, que la vida es lo que está diciendo. Entonces, de 40, es lo que va a pasar a cuatro reinos universales, y lo que va a pasar. Esta es la verdad, ¿sabes esto? Va, ¿no es la gente para ti? Te va a ir a cuatro reinos universales, y lo que va a pasar, ¿no es? Ahí está, verso 44, ¿no es? Te va a ir a la iglesia, ¿no es? Te va a ir a la iglesia, ¿no es? Te va a ir a la iglesia, ¿no es? el día de estos reyes, ¿no es? Pucha, elección, eso es poco, es like, ¿sabes? ¿Cómo se va a ir a la iglesia? ¿Cómo se va a ir a la iglesia? Y así, te voy a ir a la iglesia, pero, ya está, porque dice 21, ¿no es? ¡Cama, ¿no es? Escuchad, ¿no es? ¿no es? Porque el reino milenial de Jesucristo, ¿no es? ¿no es? ¿no es? ¿no es? ¿no es? Pero el dios, sabina, ¿no es? Tal, un, un, pasó, mantal, mira, un reino, Dios del cielo, el Dios del cielo, levantará un reino que es, que no será, jamás destruido, pero, un reino, muy, es, puro, más singular, si, bueno, y, me las pas mandan, de Jesucristo, ¿eh? Muy, chapuchus, pasen, tu canal, y un, yan, chacuchal, que, y, 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 Por eso, Apocalipsis 21.1 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 El reino milenial de Jesucristo. 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 Eso es lo triste. Entonces, Jeremias 22, 29. Jeremias 22, 29. Jeremias 22, 29. Jeremias 23, 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 29. Jeremias 24, 29. Jeremias 24, 30. Jeremias 24, 30. Jeremias 24, 30. 120 años Noé Yalén Te mandaré Ahora te preguntaré Hay choc tan alas Hay choc tan alas Mi chavón Mi chavón Noé Kajomal Vashakim Personas No estuk Snuk shi'il Oshim skerem Sem cham hapet Oshim yalim Behtana Y nada más Yalán Ushí Mi chetche Zbukol Diciendo 20 años Diciendo Y el chetche Aketli Gagalzano Istokone Mi hermano Mi oito Vujunu Ni siquiera Chunbat Mi oito Y el chetche Muy Mi oito Mi oito Y el chaval Pero Juntó Yepal Quien Hijo Yel 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 hoy es peruano ahora primera de Pedro 2.9 primera de Pedro en la Bíblia capítulo 2 verso 9 más vosotros sois linaje escogido muy iguales ya linajes muy iguales ya los escogidos no linaje y sigue después de real sacerdocio muy iguales ya los sacerdocios reales muy iguales ya los escogidos muy iguales ya los escogidos plurales ya los escogidos sino que es iguales ya los escogidos y de ahí sigue nación santa muy iguales ya los escogidos santas sino que nación sigue siendo singular pueblo adquirido por Dios muy iguales ya los pueblos pueblo adquirido por Dios tuj bil chacbil yunca jualtic yhe chuke esta pasen paquish caldic paten su el tirio si buris lo que se tal de y y y y y pero mira de verdad causa tristeza, escúchalo, ya nos va a ver el mundo, ya nos va a ver en la iglesia, entonces vos oyes de singular y nos va a ver el mundo, ya nos va a ver el mundo, ya nos va a ver el nombre hermano, si es singular la palabra de Dios es, vos oyes es plural, eso es lo triste, vos oyes es plural, vos oyes es plural, así lo digo, y pluralmente es que siempre se invocan, new ormundo durante todo el mundo, ya nos va a ver, ya nos va a ver conformпис como nos conviene, es que nos conviene con conveniencia. Entonces Dios no me ha hecho nada. Yo creo que ni siquiera la paz te voy a entender. Eso es lo que para mí causa tristeza. De verdad, causa tristeza. Es que el ecumenismo es la doctrina, la doctrina, la doctrina, la doctrina. El ecumenismo es la canta, el ecumenismo es la música, el ecumenismo es la oración, el ecumenismo es los deseos, en todo. Es todo, puro ecumenismo. Entonces, me desprecio a Dios y me desprecio a Dios. Entonces, me desprecio a Dios. Entonces, me desprecio a Dios. Y me desprecio a Dios. Entonces, me desprecio a Dios. Entonces, me desprecio a Dios. Y 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 me desprecio a Dios. una familia, singularmente, entonces, la tierra, la mar, la tierra, la mar, que no existió, Apocalipsis 15.2, entonces, dentro del milenio, simbólico, literalmente, pues, Apocalipsis 15.2, que no se va a restaurarse, pero leo, profecia, Apocalipsis 15.2, que no se va a restaurarse, pero leo, profecia, Apocalipsis 15.2, que no se va a restaurarse, pero no se va a restaurarse, pero no se va a restaurarse, pero no se va a restaurarse, apocalipsis 15.2, que no se va a restaurarse, pero no se va a restaurarse, pero no se va a restaurarse, no se va a restaurarse, pero 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 no se va a restaurarse, hermanos di bestia di bestia di bestia di bestia Esa ya calcio tic eh, cotol tic te, ya calcio tic. Ma ukechitzka ingesuk ne piru. Buonos, chico tambien, tita pascana lo ne, timite ya calcio tic entonces. Esa ya calcio tic es imagen de la bestiaja. Que mi ichbils marca el di bestiaja, o es numeroal de su nombre. Que tal mi ichbils ne? Entonces, muyuk tak pastic formar parte di mi ichbils ne. Ojalá que di muyuk ichbils ne. Leone a mi hermano. Hayek me taratafone. Milikobostamash. Mahogmeliter alchabaone. Ilustrado, comparado. En donde es? Pero. Y mi abe bezame, donde escucha el vato y el anone? Entonces. Te miriskopo jodiktam. Tamar. Miriskopo jodiktanam. Miriskopo jodiktanam. Miriskopo jodiktanam entonces. Ochael alty. Ma oksa. Tehitikiltaltichoy. Tehitikiltaltichoy. Taishitma zeltalone. Ochaelu. Lezaquilti. Hanos tihpask analetike. Tiene ketashcot. Habacuc capítulo 2 y su verso 14 2.14 de Habacuc ¿Te chalo? 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 Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. ¿Acaltan el día muy yuk? Muy yuk, mi hermano. De verdad, muy yuk. La yaskaltik. La yaskiltik. Más no la yaskaltik, sino que la yaskiltik. ¿Acaltan el día? Más llena de conocimiento de la gloria de Jehová. Ahorita, involucrados ecuménicamente con la bestia. Así de fácil. Involucrados formando parte con la bestia. Pero, y ganador, la tierra será llena del conocimiento de Jehová. ¿Acaltan el día muy yuk? ¿Acaltan el día muy yuk? Será lleno del conocimiento de Jehová. ¿Pero escantó? ¿Escantó, mi hermano? ¿Cantó, mi hermano? Dije. Muy yuk, tú, cótem, te pasé. Ahorita, pues, muy yuk, tú lleno del conocimiento de Jehová. Ahorita, mire, a dos pasos, caná la bestia. Ojalá, y paso contí que el día de hoy para poder ganar el reino milenial. Paso contí que el día de hoy tiene que por individual. La bestia de Jehová. Ojalá, y paso contí que el día de hoy para poder ganar el reino milenial. Es que es el día de hoy. Es que es el día de hoy, la sociedad. Es el día de hoy para agrupar en algo. Dietos individuales Mariscos manda Cajual de que Y mi hoy Mucho Hecho Andone Jato Porque Muy Y Que Pues Mustak Mucha Paz Hecha Como Ute Mi Muy Y Con O Chosta Andone Mucha Vam De Langecha Como Ute Muy Mucho Spaz Pero Mi La Tijol Con Andone Con Tiene Que Estar Tiene Que Estar Amén Y Cumplimiento De La Leone Término Futuro Leone Porque La Tierra Ser Llena Lleno Del Conocimiento De La Gloria De Jehová Como Las Aguas Que Cubren La Mar Jameón Mar De Cristal Con Juego Pero Victoriosos A Los Victoriosos Y Muchos Paz Canal Et Y Mi Muro Nos Venda Ocupate Con Mi Hermano Pues No Es Para Nos Otros Esta Cita Mi Muro Nos Venda Ocupate Con Má Ocupate El Tic Marisa Ali Abacuc Dos Catorce Má Cuenta Tic Ya No Muchos Vend O Pues Excluido Lix Como Y Excluido Lill Ocupate Hac Que Lino Está Pas El Tic Caja Aldana Lill Dije Choque Lino Hiccam Del Antí Tic Hiccam Tic Hiccam Tic Hiccam Tic Hiccam mucho menos entonces, ya está. ¿Vale? 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 ¿Vale?